La movilidad sostenible en la ciudad avanza a través del convenio interadministrativo que adelanta EPM y la Alcaldía de Medellín con la electrificación del transporte público. Te invitamos a conocer el proyecto que apunta a posicionar a Medellín como ecociudad. Estaremos desde la aurora contándote los detalles de esta iniciativa que impactará todos los barrios de la capital antioqueña. Este domingo, EPM va camino al barrio.